No sé, pero ahí estaba. Y como que cambia de forma. Ya se quedó quieto, güey. Ahora ya está opaco. Sí, es un aludo y tiene una forma como rombo y hace para acá ahorita. Se está despejadito, güey. ¿Y así, Sobol? Despacito se está moviendo, a ver. Pero no es el foco de la cámara que pierde la nitidez, sino que es esta cosa mismo que se hace bola y ahorita está brillando, güey. Si ves, ella ya se hizo bolita y no sé qué será, güey. Ella se hizo como... Ella se hizo o no se hiciera. Ella se hizo o no se hizo o no se hiciera. Ese empezó a moverme, rapidísimo. Ese empezó a mover rápido. No es la cámara a la que le pierde el foco, sino que es esa cosa mismo. ¿Qué cosa tan será, güey? ¿Desapareció? No, 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 no. Es que se desapareció por lo que está aquí, el alambre. ¿Qué es, güey, papi? ¿Qué es, güey? ¡Qué chula! Se está moviendo, güey. ¡Qué rápido! Está moviendo el chapito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá abajo, entre los alambres. Sí. ¿Entre esa columna de alambre? Sí. ¿Ves entre las montañas abajo? ¿Está bajando, güey? Sí. Está bajando. Está bajando. Ay, 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 ya le vi, ya le vi, ya le vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí le veo, pero es de un punto blanco. ¿Qué están clavando? ¿Qué va a perder? ¿Qué va a perder? No, puede ser, se perdió. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? No, no le gustaría. ¿Y qué le querías? En el estuche está el... el accesorio para poner la cámara en el tipo. O dices que va a ser una funda tan grande. Para la funda del Super Maxi. ¿Sí le ves? ¿Sí le ves flaca? A ver, no te me vayas. No te me vayas. No te vayas. T Sports No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video